Cuando todo se me hundía, Dios vino y me levantó, y ahora le reza a mi voz. Me hacen falta muchos días para dar gracias a Dios. Hola, soy Alba Carmona y estoy aquí para invitaros a un concierto maravilloso que tendrá lugar el 15 de noviembre en Madrid, en el Teatro de la Gran Vía, a cargo de una artista a la que quiero, a la que admiro y a la que sigo desde hace muchísimos años, como es Pilar Bollero. Ella le rinde un homenaje a la más grande, Rocío Jurado, con un espectáculo que se llama Algo se me fue contigo. No os lo podéis perder, vais a alucinar, vais a disfrutar y vais a sentir muchísimo a esta artista increíble, elegante, honesta, comprometida con la música. Así que, por favor, no dejéis de ir. Nosotros te acompañaremos, Pilar, y te mando un beso muy, muy, muy fuerte. Pilar, y te mando un beso muy, muy fuerte.